¡Bandillas! ¡Sapes! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! De las pasarelas mundiales al set de televisión. Maju Mantilla, la peruana más bella del mundo, dejó los nervios de lado y empezó una nueva faceta en su carrera de conductora de televisión. Porque estamos, mis queridos sapitos, en Dos Sapos y Una Reina. No necesita mostrar su corona, todos saben que es la reina. A ella la acompañan Joselito Carrera y Roger del Águila. Los tres forman parte de Dos Sapos y Una Reina, que desde este lunes se emite en vivo por América Televisión a la una de la tarde. Yo estoy acompañada de este caluroso y enérgico público. Aunque su flamante esposo no pudo estar presente en el primer programa, le hizo llegar una sorpresa. De parte de Gustavo Salcedo, su esposo. ¡Ah, de parte! Pensé que era Gustavo, ¿eh? Gracias. ¿Tu esposo no vino, no? No, lamentablemente, porque él está trabajando, pero... ¿O por cábala no has permitido que venga? No, no, como querés, no. No, pero es un lindo mensaje que él me envió también. Sé que siempre me está apoyando. Su acercamiento con el público fue inmediato. El carisma de la trujillana se hacía sentir. Ahora entiendo por qué fue, bueno, ha sido Miss Mundo, porque es súper sencillo y aprende rapidísimo. No se imaginan la capacidad que tiene para aprender. Ella primera es que conduce, lo ha hecho súper bien y va a mejorar rapidísimo al toque. Va a ser una súper conductora. Gracias, Roger. Bien, contenta con proyección para Hollywood, ya, en verdad me he quedado... Este programa de televisión es su nuevo reto, al que le ha puesto todo el empeño para sacarlo adelante con éxito. En los talleres que hemos llevado juntos para ver todo el tema de la conducción, ellos me han ayudado bastante con los consejos. Y eso es lindo, ¿no? Que te sientas en familia. Así como conquistó al mundo con su belleza, Maju quiere conquistar al público con su simpatía y convertirse en la favorita de la televisión nacional.